Continuado desde el sur de Chile hasta el sur de Campos, el número 16, el señor Dino. Hola, mi nombre, soy mi hija de la piel, este es mi elemento, un tirazo de ritmo, me presento en la bañita, con este ritmo, si me conocí, danza bien, y aprendí el estreno, todo lo encuentro, y a mi nacido, no se trabaja bien, como lo decido, cuido a mis amigos, pero a mi camino, el bien, es el ritmo, como dijo el día, a mi vida, 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 a mi vida ¡Suscríbete al canal!